Cuando analicemos las causas de la suspensión del contrato de trabajo, veremos que una de ellas constituye la invalidez temporal, y esta a su vez se subdivide en la invalidez absoluta temporal, que es aquella que suspende el contrato por el tiempo de la duración de la invalidez, o la invalidez parcial temporal, solo suspende si impide el desarrollo de sus labores. Entonces analizaremos el procedimiento, analizaremos la correlación entre salud, el sector salud, la junta de médicos designada, cuál es el mecanismo de declaración de la invalidez, cómo se inicia el procedimiento solicitivo del trabajador, todo ese detalle procedimental lo veremos en esta unidad. Establecido el concepto del despido, nos toca referirnos a las causales de despido. El despido entendido como la decisión unilateral del empleador de extinguir el vínculo laboral. Esta decisión solo es válida si se motiva en una causa prevista legalmente, una falta grave, debidamente comprobada, para lo cual es necesario seguir todo un procedimiento previsto por la ley. Y vamos a analizar cuáles son esas causas, cuáles son esos supuestos, aquellas relacionadas con la capacidad del trabajador, como puede ser el detrimento de la facultad física o mental, el rendimiento eficiente, la negativa injustificada en un examen médico, o aquellas relacionadas con la conducta del trabajador, como la inhabilitación del trabajador, la condena penal por delito doloso, o la comisión de falta grave, que es la más conocida. Y es en esta parte del despido donde vamos a analizar obviamente las matices legales, las implicancias legales que acarrea la figura del despido. Vamos a analizar las clases de despido, el despido fundado, el despido arbitrario, el despido nulo, el despido indirecto, y todas las correlaciones, implicancias adicionales que se pueden dar como consecuencia de la determinación de estos tipos de despido. Analizaremos las causas justas. ¿Cuáles son las causas justas de despido? ¿Cuándo nos dijimos? ¿Aquellas relacionadas con la capacidad del trabajador? ¿Aquellas relacionadas con la conducta del trabajador? Y decíamos que dentro de ellas la más conocida es la falta grave. Analizaremos todas y cada una de las causales que constituyen falta grave, es decir, el incumplimiento de obligaciones de trabajo, la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento, la apropiación consumada frustrada de bienes, servicios, uso o entrega de tercero de información reservada, concurrencia reiterada en estado de embriaguez, violencia, grave indisciplina, injuria, afrontamiento, el daño intencional, las bienes de la empresa, el abandono de trabajo. Aparte que analizaremos, como dijimos, los supuestos de condena penal por delito doloso o cuando se le establece la inhabilitación del trabajador. Cuando establezcamos el trámite del despido y analicemos el procedimiento, muy formal por cierto, vamos a analizar la comunicación de la causa justa y las formas como esta carta debe estar estructurada, el señalamiento de la causa justa, el plazo que se le otorga para sus descargos, la mención expresa al suspender el contrato de trabajo. Luego veremos la carta de despido en sí y la comunicación del despido, la comunicación escrita en la decisión del despido, el señalamiento preciso de la causa y la fecha de cese, la prohibición de invocar causas distintas, las sanciones, eventualmente sanciones diversas que se pueden aplicar por una misma falta. Y analizaremos, obviamente, la impugnación judicial del despido, los plazos para intermoder la demanda, la carga de la prueba, la determinación judicial de la falta grave, los aspectos probatorios que tienes que cumplir para poder demostrar la falta grave. Se analizarán todas y cada una de los diversos supuestos que la ley establece como faltas graves. Ya hablamos de algunas de ellas, ya nos referimos a algunas de ellas, pero obviamente, dado que el despido constituye un mecanismo que va a determinar, obviamente, consecuencias en la persona a la que se le somete, a la que se le establece el despido, tiene que analizarse estrictamente el cumplimiento de cada una de esas causales. Entonces, analizaremos lo que se entiende por la tipicidad, ¿no es así? Entonces, en esta parte veremos todas y cada una de las diversas, los diversos supuestos que van a suponer una falta grave. Obviamente, explicándolo con casos prácticos, con ejemplos, participación de todos ustedes, para poder tener claro cada una de las situaciones consideradas como faltas graves. Estudiaremos el procedimiento de la inmunización por despido arbitrario, su regulación en la ley, cuándo se considera una inmunización por despido arbitrario, cuáles son las consecuencias legales de la declaración de la inmunización por despido arbitrario, cómo se calcula esa inmunización, efectuaremos liquidaciones, liquidaciones de indemnizaciones por despido arbitrario.